¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Está vacilando el niño? A ver, ¿por qué no podemos abrir? A ver, R3, fija el blanco. Mueve R, izquierdo, derecho para cambiar el blanco. Vale, estos ahora mismo están que mueren de... ¡Eh, eh, eh! Esquivándome el hachazo. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Qué es esa cosa? Tío, parece uno de hielo, ¿no? ¡Eh! ¡No! Son resistentes al hacha del híbratán. ¡Ah! Bueno, nada, que te he montado flechazos. Vale, entiendo que con este lo que tendré que hacer es soltar el hacha y pegar la puña. ¡Oh, oh, oh! Eh, vais a pelear aquí los dos juntos. ¡Madre hijo! Vale. ¿Por qué quemaría un troll de fuego el huerto de Madre? ¿Y desde cuándo se acercan los Drogur a casa? ¿Qué era esa cosa congelada que nos atacó? No lo sé. Ahora cállate. Ya casi hemos llegado. Vamos mirando a ver si puedo investigar algo. Pero no veo nada. Aquí también zona abierta y tal, pero no... No, por allí es porque no te salimos para iniciar, ¿no? Sí, pero aquí no hay nada. Bueno, el cadáver de la Madre parece que está ya ahí más que incinerado. Vamos, vamos. Entra, chico. ¡Vamos. 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 Ahí quedan las cenizas de... De su esposa! Una esposa a la que no conocemos. No sabemos quién era. No sé si es un personaje conocido. Es que no sabemos nada. No le hemos visto el rostro. Y viéndole la cara al niño, la verdad que no... No identifico yo a nadie. La verdad. Igual el niño es clavado a la madre, pero... Yo ahora mismo no sé quién es la madre. Viéndole la cara al niño. Perdiste el control. Esa cosa intentó matarnos. ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas. Si la usas. Está claro que tú no lo hacías. Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo. Estoy mejor. Esa es otra. ¿Qué le pasa al niño? ¡Ojo! La rabia puede hacer que te pierdas. El camino es difícil. Y tú está claro que aún no estás listo. ¿Qué es eso? Silencio. ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas. Sé quién eres. ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante, sé lo que eres. Chico. Bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa. ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. No te escondes en el bosque como un maldito cobarde. Tú no quieres que luchemos. Pues resulta que sí que quiero. La has cagado. Vete. De mi. Casa. Tú. Tendrás que matarme para que yo haga eso. Te lo advertí. Al fin. Pero este quién se supone que es. Te lo buscaste. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Me... Oh, oh, oh. ¿Para quién es el flipado este? Pero tú quién eres. Alguien de la mitología nórdica este. ¡Qué increíble decepción! ¡Vamos, pelea! ¿Qué va? No, no, este que toma mucha vida. ¡Va, va, va, va! Que no te dejo levantarte, tú. ¡Te aburro! Pues yo creo que estaba pillando por hoy, ¿eh? ¡Cúrreme, córreme! Ah, ¿dónde está? ¡Es aparecido, hombre! Me encantaría saber quién es el flipado este, ¿eh? ¡A ver! ¡Mierda! No me había cubierto tiempo. Seguro que muy lento, seguro que muy lento. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Dime lo que quiero y el dolor para nada. ¡Así de fácil! ¿Por qué hay dos amas? ¡Uy, mira por el niño! No, no, eso para tres, ¿uno? ¿Pero quién es este tío? ¿Por qué te ha dado fuerza a este tío? ¡Venga! ¡Qué guapo esto, ¿no? ¡No, no, no, no! ¿Quién esconde? ¡Liejo y lento! No deberías haber venido a Midgard. ¡Ah! Que está recuperando un saludo este de aquí, de la nada. ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado. ¡Vaya! ¡Mira, espartana! ¡Dale, dale, 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 gratos! ¡Hostia, va este! ¡Venga, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los airs, partan ahí! ¡Toma! ¡Venga, te estoy poniendo fino, eh! ¡Vaya! ¡Inútil! ¡Inútil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nada, nada! ¡No escondo nada! ¡Flipado! Me mátalo Madre mía, lo que ha llegado aquí, ¿no? Por supuesto, ese tío no está muerto Sigue vivo, seguro Cuando dime el dios, solo quería respuestas Pero tenías, tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques, no me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber una cosa No puedo sentir nada de esto Vale, cosas que sabemos, este tío lo ha enviado Odín A preguntar No hay nada que pueda hacerme daño Esta pelea es inútil Tu resistencia es inútil No tenía por qué ser así Pienso que le ha matado a gratis No No puedes ganar No siento nada Pero tú Lo sientes todo Y sigues intentándolo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Y si lo hubieras Se acabó de regenerar Esto no habría terminado así Pero no Acabemos con esto Venga, acabamos con esto No puedes vencerme Bueno, vamos a verlo Si puedo o no Mejor No Ahora, he bloqueado la máquina ¿Dónde está? ¿Aquí? ¡Inútil! Pues el inútil te está calentando bien, ¿eh? Vamos, ese tío tiene resistencia ilimitada, ya lo hemos visto Pero Kratos también ¡Aquí va! Mierda Ahí tengo que estar más rápido para darle a contraatacar Venga, va, 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 va ¡Ándalo! ¡Venga, tú! Yo creo que no le cortas el cuello con el hacha o aquí no hay nada que hacer, ¿eh? ¡Arráncale la cabeza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es! Entiendo que esa no se regenera, ¿eh? ¡Ah! ¡Me daba que fuera! ¡Es un rival! ¡Tigno que al fin me hiciese sentir algo! ¡Pero nada! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Adiós! 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 Buah, me lo he liado aquí en las montañas, tío, en el bosque. Sí, parece que sí. Te han encontrado ya, además estábamos buscando a tu hijo. ¡Fey! ¡Dale, Kratos! Bueno, a ver dónde está Treus ahora. Pero imposible quedarse aquí. Chico. Había tanto ruido, pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba lista. No lo estás. Pero no tenemos opción. Debes mejorar. Sí, señora. Comienza el viaje. Va a ser un viaje muy largo. Sí, pero uno importante. La vida. La vida, Treus. La vida. ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. Bueno. Hice lo que tenía que hacer. No somos nadie, dice. Podría saber muertes. Aquí es donde lo vas a tu padre que fue dios de la guerra. ¿Vale? De acuerdo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales, vale. Son comida. Los drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. Sí, sí. Pues más te vale entenderlo porque... ¿Ha estado eso ahí todo el rato? Eso es lo que te vas a encontrar. ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Podré ver mejor. Tira. Yo he visto en un sitio en el que parece que puedo clavar el hacha, ¿no? Vale, desde aquí no vamos a ningún lado. A no ser que crucemos el puente. No. Está claro que hay que hacerlo ahí para algo. Pero primero, ahora que... Vale, hay que mover estas cadenas. Para ordenar a Treus que suelte la cadena. Vale. Tira. Como voy a cruzar yo porque acabo de quitar el hacha de aquí, ¿verdad? Bueno, ahora lo vemos, a Treus. Ahora lo vemos. No puedo tirar por aquí. Me gustaría poder tirarme por donde le dé a ser la gana, que no todo se va a matar saltando desde ahí. Pero bueno. Vale, vamos a hacer otra vez esto de la cadena. Quieto, quieto, quieto. Junto bien. Lo veo, lo veo. Vámonos. Me gusta que me dejen sprintar, que después de jugar la primera media hora he pensado que no iba a poder sprintar nunca. Vale, vámonos. Sí, vamos a robarnos y mataros. No puedo mandar a Treus que suelte esto. Esto baja. Vale, esto baja lo del puente de antes. Un checkpoint, digamos. Y... Vamos a subir. Oh, qué guapo esto, ¿no? ¿Cómo se ve esto, tú? ¿Por qué iba a hacerlo? No, hay que mirar siempre hacia delante. Si no hay nada, juguemos. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. No lo sé. ¿Disparó? Espera a mi señal. ¿Necesito tiempo? Necesito tiempo. Bueno, esto va a poder. Espera por ahí. Es un momento sencillito, ¿eh? Los indicadores de amenaza alrededor de Kratos apuntan a enemigos de fuera de la pantalla. Los dorados indican que hay enemigos cerca. Los indicadores rojos parpadeantes indican que vas a recibir un ataque. Los morados parpadeantes indican que vas a recibir el impacto de un proyectil. Vale. Para realizar un giro rápido. Dejadme al niño de los kilos. Sigue presionando. Más enemigos. Atención. Casi listo. Espera, ¿y tú qué haces ahí? Parece que... ¿Te has ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo lo tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. Mira ahí. Aquí, chico. Vale. ¿Qué pone aquí? Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Leís las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía. Pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. Vale. Por ahí hay una subida. Y tiene toda pinta de ser por esa subida. Así que vamos a mirar esto antes de irnos. Pero no parece que haya gran cosa aquí tampoco. Estos jarrones tienen algo. Plata. Plata que no sé para qué sirve todavía. Pero que lo voy a ir cogiendo. Y esto, antes he tirado uno de estos. Y esto, no llevo plata. Dos ochenta y siete. Dos ochenta y siete es una cifra... Más interesante que la del jarro. Va por arriba. Mira, mira, mira cómo se ha quedado. Mira cómo se ha quedado. Sí. Un cofrecito por ahí. Ya, ya. Lo veo. Como uno grande el cofre como para no verlo son. ¿Qué tenía esto? Toque de... Hel. Ataque rúnico ligero. Carga muy rápido de energía que interrumpe y derriba a los enemigos cercanos. Has obtenido las gemas de ataque rúnico ligero. Toque de Hel. Las gemas rúnicas te permiten personalizar el arma para realizar ataques rúnicos ligeros y pesados. En la pestaña no me puede ver. Sí. Esto lo vimos aquí. Vale, hay que hacer esto. Atorno 10, 2. Daño 1. Vale. Pulsado L1 más R1. Vale. Lo probaremos. Usa experiencia para mejorar los ataques rúnicos. Con ello mejorará sus atributos. Para equipar al Charlie va a tener la gema de ataque rúnico ligero. Toque de Hel. Vale. Pulsar X. Ok. Se indica con el símbolo E. Pulsa círculo para volver a la pestaña armas. Vamos hacia abajo para seleccionar el ataque rúnico pesado. Vale. Pero para el pesado todavía no tengo nada. Y esto dice que se puede mejorar. Vale. No tengo experiencia suficiente. Son mil experiencias para subir esto. El hacha... Vale. Lo que es el hacha en sí no se puede mejorar. Se pueden mejorar los ataques. Vale. Y el arco... Vale. El arco como arma de Atreus. No como arma mía de Kratos. Y tema armadura también se puede mejorar o qué. No veo nada... Una posibilidad de mejorar. De momento no veo nada por aquí. Y para Atreus... Bueno, tiene esta túnica y... Y esa túnica se va a quedar. Ok. L1 más R1. Probaremos ahora. Pues no sé, chicos. Lo acabo de aprender. Es que es tonto. Hostia, ¿sí es tú? No ha sido tan grave. Ve, despacio. Tu prisa es peligrosa. Lo siento. Ah, más Drogur. Pero no se mueven. Están muertos. O sea, más aún. No lo toques. Estos no están muertos. Vale. El dificultad del enemigo se indica mediante el color y el número junto a su barra de salud. El color de la barra de salud enemiga varía del verde almorado según su poder en comparación con Kratos. Vale. ¿Qué pasa? ¿Se tiene que cargar esto o qué? Sí, parece que sí. Se tiene que cargar el ataque de alguna forma. ¡Cuidado! Vale, de momento los enemigos son sencillitos. Venga, pues fue un enemigo, pues dispara. Uf, la del hacha me gusta, ¿eh? En plan, la de lanzar el hacha me mola bastante, ¿eh? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. Estamos viendo un Kratos muy calmado, ¿no? Kratos era muy de ir a lo loco. El Kratos joven. Pero claro, entiendo que aquí ha madurado, ¿no? Ya es un experto del combate y es más esterateca que... que un asesino que va a lo loco. Léelo. Esto era un mercado. Los gigantes se reunían aquí para comerciar con los dioses hace mucho tiempo. Me pregunto si Odin estuvo aquí. ¡Arriba! ¡Hay algo atravesando el muro! ¡Hay algo atravesando el muro! ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Esto está tieso ya! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo de la ataque runico ligero este... ¡Bien, eh! Toque de hell. ¡Listo! Tengo la ira, ¿eh? La ira de esparta. No olvidemos que Kratos es espartano. Vale, bueno, bestiario actualizado y no sé qué, no sé cuánto. Y yo creo que va a ser el momento este de dejarlo por aquí, ¿eh? Por cierto, este último le da un dragur pesado. Sí. Mira, este es el que vemos la otra vez. Laudy Campo Mader. Vaya nombrecito, ¿sabes? El desconocido. Este señor no lo conocemos. Nos habló algo de su hermano. Bueno, no sé. Ya veremos quién es este. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este episodio de God of War. Y nos vemos en el siguiente con más. ¡Chao! Que es la de 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 la ¡Suscríbete al canal!